¡Katon! ¡Gouhame Kaku! Y otras un tanto más complejas Se han armado un total de 4 grandes guerras ninja Y por varias ocasiones casi ha detonado la quinta Y aunque la misma no ha pasado ya está confirmada ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Y para que conoces cada una de ellas Esta es la explicación Origen Batallas legendarias y consecuencias de las 5 grandes guerras ninja ¡Corre perra! ¡Corre! Poco tiempo después de verse fundado a las aldeas ninja Y surgir a 5 grandes naciones con sus respectivas aldeas y kages El Hokage Hachirama Senyu como el shinobi más poderoso de todo el mundo ninja Se había hecho con el poder de 8 de los 9 villos Pero poseer 8 villos bajo su dominio y control dentro de una misma aldea Era algo que generaba terror en las otras 4 grandes aldeas Y esto no era lo que quería Hachifuna porque ante todo buscaba la paz Por lo que un día mientras estaba sentado en el trono de hierro Empezó a filosofar Y le llegó la brillante idea que provocaría el contento de todas las naciones Y se llevaría a la paz Repartir los villos con las demás aldeas ¿Qué? La idea fue un poco estúpida pero al menos a Hachirama no fue tan pariguayo No les regalaría los villos a nadie sino más sino que se los vendería Y aquí vino el lío El primer kasekage dijo que los villos le importaban un pepino Básicamente lo que le importas tú a tu crush Ya la arena tenía al chukaku Y ellos de lo que estaban necesitados era del terreno fértil en el cual sembrar y generar ingresos Por lo que en vez de un villo le pidieron partes del terreno al país del fuego Y que las demás tres naciones le pagaran el 30% de lo que pagarían por sus villos En lo que todos los kages y en especial este feo se empullaron Y le dijeron que ni un diputado que fuera que mejor se fuera a atracar debajo del puente Y entre yo te digo y tú me dices siempre sola Daichiji nin kaitanse La primera gran guerra ninja En esta guerra participaron las cinco grandes naciones Porque todas estaban embarradas entre la mierda de los villos Por lo que los cinco primeros kages estaban liderando en múltiples combates En esta guerra acontecieron varios sucesos que marcaron la historia Por ejemplo la misma fue cuando murió el segundo hokage Tobirama Senyu en manos de los hermanos Tero y Plata Tras esto convertirse en pseudo-jinjurikis Y la misma fue cuando Kakuzu fue enviado a aniquilar a Hachirama Senyu por los líderes de su aldea Que así mismo como se fue a sí mismo regresó porque al pobre le partieron su madre En esta primera guerra la aldea de la lluvia invadió una pequeña aldea llamada Konton para saquearla Y dicha aldea pidió defensas a Konoha como liados Y los que lideraron la defensa de Konton fueron los padres de Jiraiya y Orochimaru Lai Mutatabi y Kunugi y Momoachi Los cuales imagino que tenían habilidades super épicas Y sin dejar de mencionar que la misma guerra fue que terminaron el clan Uzumaki y todo el país revolino Pero siendo así su líder en jefe Achina Uzumaki Luego de que todas las aldeas estuvieran hasta la madre de perder a sus ninjas y gente inocente Decidieron poner un paro y dar tregua Y así finalizó la primera gran guerra ninja con Konoha como vencedora en la mayoría de sus encuentros Y esta con un tratado de paz entre las cinco grandes naciones Alcanzando así la paz que desde un inicio Hachirama y Madara anhelaron tras firmar el pacto de alianza A no ser que 20 años después volvieran a batir la mierda Dainiji, Ninkai, Taisei La segunda gran guerra ninja Para esta fecha estaba en pie la tercera generación de Kages Y en esta ocasión el tercer Kasekage continuó con el deseo de que las demás naciones que le hacían frontera le dieran terreno Y lo entiendo Los pobres entre toda esa arena no podrían sembrar ni una raqueña Y a esta solicitud del viejo rabo verde de la arena metálica Onoki y Hiru se le dijeron que se fuera a la mierda Ahí empezaron en discusión hasta mencionándose la tía y así lo pendejo inició la segunda gran guerra ninja Muy bien aquí vamos de nuevo A diferencia de la primera guerra en la que participaron las cinco grandes naciones En esta nomás participaron tres grandes aldeas y una pequeña La aldea de la arena quien inició el desmadre La aldea de la hoja y de la roca porque sus naciones hacían frontera con la arena y de ellos querían el terreno Y la aldea de la lluvia porque quedaba en el centro de todas estas aldeas y fue tomada como campo de batalla Quedando fuera el país de rayo porque no hacía frontera con la arena y por ende no le iban a pedir un pedazo de terreno Y por igual el país del agua porque mano pues no tienen terreno Eso nomás es agua Eso tiene sentido para mí Como hechos históricos y batallas legendarias en esta segunda guerra Destacan que la misma fue cuando los sannins recibieron su alias Y fueron reconocidos por todo el mundo ninja tras luchar contra Hanzo la salamandra en la aldea de la lluvia Takuo ataque por sus grandes destrezas fue reconocido como el conullo blanco de la hoja Y en dicha guerra fue que acabó con la vida de los padres de Sassori Y para cagar más a la aldea de la arena su nada es que no se el veneno de la abuela Chiyo En dicha guerra murieron el novio y el hermanito de Tsunade Dan y Nawaki Y ocurrieron un montón de batallas más que mejor ni contarlas Y un montón de sucesos que marcaron la historia como la despertar del poder de Rinnegan Por parte de Nagato Uzumaki cuando era un feto Para no hacerte el cuento más largo la segunda guerra también la ganó la hoja liderada por Hirose Ya que fue la aldea menos destruida porque sus batallas en su mayoría se llevaron a cabo en las demás aldeas Y así con un acuerdo de paz más falso que el amor de ella finalizó este lío Pero los efectos de esta guerra fueron severos para todas las naciones Tanto así que las cinco grandes naciones entraron en crisis Y varias aldeas pequeñas que no se vieron involucradas en dicha guerra Empezaron a crecer y a tomar posesión sobre las cinco grandes naciones Y empezaron a generar pequeñas batallas por doquier Y entre pleitos y encuentros se fueron extendiendo por todos los continentes Por lo que 13 o 14 años antes del nacimiento de Naruto Así empezó la de Sanji, Ninka y Taize La tercera gran guerra ninja A raíz del origen de esta guerra en esta no solo participaron las cinco grandes naciones Sino también un montón de aldeas pequeñas como la aldea de la hierba Que empezaron a ganar poder y por ello fue que la misma se convirtió en la guerra más sangrienta y más devastadora de todas Tanto así que por la escasez de ninjas Los niños eran ascendidos a Yonin y enviados a morir al campo de batalla En esta se liberaron un montón de batallas legendarias alrededor de todo el mundo Por ejemplo en dicha guerra fue que Minato enfrentó y venció en segundos a un ejército de más de 50 ninjas de la roca con Hiraijin Se convirtió en la ninja más rápido del mundo siendo reconocido como el relámpago amarillo de la hoja Asqueroseando incluso al segundo ninja más rápido de todo el mundo al cual Torraikagi es su hermano Killer B En esta misma guerra fue que la arena rompió su enemistad con Kirigakura a cambio de la vida de su preciada Kunoichi Bakura Y en la misma guerra fue donde se llevó a cabo la misión del puente Kanabi Donde Obito presuntamente murió y Kakashi fue reconocido como Kakashi del Sharingan En la misma fue que Hanzo se alió con Danzo al gusano de Konoha para erradicar a los recién fundados Akashuki de la lluvia Rin fue secuestrada por la niebla haciéndole sellado entre escuelas en su interior Y en esta misma fue vuelta una dola por Kakashi mientras el presunto muerto Obito los veía Regalándonos así tras huir a una de las batallas que más me han emocionado en toda la historia de Naruto Si quieres conocer más detalles sobre las batallas que se libraron tanto en la primera, segunda y tercera gran guerra ninja Puedes encontrar los niveles de poder de las mismas rebuscando en mi canal Luego de tantos pleitos y masacres por todos lados, finalmente todos se dieron y cesaron las batallas Finalizando así la tercera gran guerra ninja con Konoha como vencedora nuevamente Pero luego de unos 30 años después de esta desastrosa guerra, se armó la guerra que más marcó al mundo ninja La Daijonji Nikitaise, la cuarta gran guerra ninja A diferencia de las otras 3 guerras anteriores en esta no lucharon las 5 grandes naciones y demás aldeas entre sí Sino que todas se unieron para combatir a un enemigo en común, los Akaski Quienes buscaban la paz erróneamente y en vez de ellos someterían al mundo entero bajo un gengutsu eterno Para contrarrestar esta organización, las 5 grandes naciones más el país del hierro se aliaron Y así formaron 5 grandes divisiones compuestas por un equipo de ninja selectos Para poder combatir el ejército de Edo Tensei y de Akaski y el montón de inútiles desechos blancos Si empezamos a detallar cada épica batalla que se libró en la cuarta guerra no terminamos hoy Por lo que en esta seré breve porque pronto traeré videos exclusivos de la misma Pero aquí destaco la épica batalla de los Jinchuriji contra el adulto que hervía el dúo de la juventud El surgir del Gedo Maso vs los Grandotes Toda la alianza vs el temible 10 colas La llegada de Uchiha Madara al campo de batalla y la asqueroseada que lo dio los 5 kages El despertar de la octava puerta de Maito Gai para poder combatir a Uchiha Madara Y el surgir de Naruto y Sasuke con los poderes de Rikudo para poner fin a todo este desmadre Luego de tantos pleitos y miles de muertes que quebraron por completo al mundo ninja La cuarta guerra ninja llegó a su fin con la derrota de los Akaski Y Naruto y Sasuke con el minar su batalla final para deshacer el Tsukuyomi infinito Todo parecía fluir bien Al parecer luego de la exterminación de los Akaski la verdadera paz se había alcanzado El mundo ninja había alcanzado la tranquilidad y armonía que siempre anheló Pero unos 15 años más tarde Ya se ha estado por amar a la quinta gran guerra ninja por más de 3 veces Y actualmente ya se ha confirmado No permitiré que lo hagas Porque parecido de que Kuroksuchi la Tsuchikage se creó un uniar éxito por si se armaba la guerra Ya que se sentía intimidada por las herramientas científicas ninja de Konoha Que Rikage tenía un lega cañón guardado por si se armaba la ño y había que partirle la madre a cualquiera Que el intento de ataque de la aldea de la roca sea el país de las flores Y que ni se diga el planeado atentado contra Konoha para aniquilar a Boruto barra Mochigi Por parte de las otras aldeas en contra de la voluntad de Naruto Y que por ahí han de equipado un ejército de mini freezers Ahora en el videojuego de Naruto Star Connections Con la trama del mismo vemos como un ninja perverso llamado Mers Quien posee el poder de un Mangekyo Sharingan sintético Alcanzó un inmenso poder e intenta replicar en su juego infinito Para someter a las 5 grandes naciones y al mundo ninja por completo Siendo este wey tan poderoso que con su Mangekyo Sharingan Que por cierto es similar al de Obi de Uchiha Es capaz de traer al combate un Susanoo perfecto carmesí Que a simple vista parece ser más grande que el de Uchiha Madara Por lo que si esto se da pronto veremos un montón de épnicas batallas Y el desenlace de la quinta gran guerra ninja Que de hecho no sería la última Porque yo considero que la sexta última Sería llevada a cabo por la unión del mundo ninja Para convertir en los masianos Sotsotsuki ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? Digo yo eh Que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video Créeme Que soy más confiable que Orochimaru Así que púchale aquí y suscríbete a mi canal Y luego aquí Para que veas otro video de tus ensayas y no tener que despedirme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!